¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén de lo mejor, sean bienvenidos señores a este nuevo video de noticias hablando de lo último que ha ocurrido. El día de ayer empezaron a moverse señores ciertos temas alrededor de Chivas, algunos que desde mi punto de vista se los digo, me indignan un poco, claro que sí, pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de todo eso, además del tema también de Chiquete que está interesante. Así que pues bueno señores y hermanos, recuerden suscribirse a este canal, recuerden estar siempre al pendiente del contenido que estemos subiendo y pues nada señores, estamos ya también muy cerca del clásico, clásico tapatío, entonces pues bueno, si te suscribes vas a estar al pendiente de todo el contenido que estamos subiendo, así que por raza suscríbanse y pues bueno, creo que ahora sí es momento de iniciar con este video. Pues bueno señores y hermanos, como les comenté también en el en vivo que hicimos el de ayer donde tocamos el tema a fondo, pero bueno, hoy lo podemos hablar sin ningún problema, resulta señores y hermanos que justamente el día de ayer se hizo oficial el veto hacia la barra de Chivas durante el siguiente partido que tenga el rebaño cerrado de local, resulta para quien no lo sepa, les doy un poquito de contexto, este fin de semana al término del partido de Chivas contra Atlas hubo una, para empezar, ahora sí que para empezar, hubo una pequeña bronca entre las barras de Chivas, o sea entre ellos, eso pues bueno, ya se empezaron a pelear, no sé qué, listo, ahí quedó, ¿no? Justamente al momento en el que la policía llegó a querer controlar todo el asunto, bueno, esto escaló, ¿no? De ser algo simplemente entre algunos cuantos, no la barra completa, son unos cuantos de un lado y unos cuantos de otro, pues esto escaló a todos estos contra la policía y se hizo todo un show, ¿no? Pues resulta señores que todo lo que pasó entre la policía y la barra pues escaló al grado de que salieron unos videos que ya se los he mostrado en donde sale un policía lanzándoles un, un pinche tabique así como de concreto grandote al vidrio y no sé qué, y hubo como cien detenidos y una locura así pero impresionante, ¿no? Una cosa totalmente locos, que esto ya les mostré las imágenes hace unos días y eso pues bueno ya, eso ya lo dejamos, ¿no? Tampoco se las puedo estar poniendo tanto porque de por sí YouTube, este, me marcó ese video, este, como, como negativo y no sé cuanta cosa, pero bueno, resulta que sucedió todo eso, ¿no? Ya sabemos, ya eso se controló, ¿no? Que el tema del policía también, que pues es un agresor, pero bueno, eso es esa parte, ¿no? Resulta que la comisión disciplinaria, señores, en este caso lo que viene siendo la Liga MX el día de ayer informó que la barra de Chivas estará vetada para el siguiente partido, ya sea que el siguiente partido de Chivas en el Acron sea play-in o sean cuartos de final, que eso es obvio, o sea, vamos a estar en el play-in o los cuartos de final, resulta que sea la que sea, la barra no podrá asistir, o sea, si la barra fue vetada y ustedes dirán, sí, Rocco, ¿cuál es el problema aquí? Pues ahí les va. Primeramente, el hecho de que si la barra, nuestra barra, cometió algún problema, se les castigue, pues bueno, esa es una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Así es, ahora sí que los errores se tienen que pagar y listo, ¿no? Por ahí no hay ningún problema. Lo que ha causado revuelo es como dicen, ¿por qué con unos la legalidad, por qué con unos las reglas sí se toman y con otros no? Eso es lo curioso, porque resulta que curiosamente desde que estamos con el tema este de que Chivas se va a Televisa, se han visto que son mucho, muchísimo, no mucho, muchísimo más como cizañosos o con saña que a nosotros si nos meten ahí ciertas broncas, ¿no? Qué curioso ahí, fíjense. Aquí tenemos esta imagen que compartieron en donde, oye, hace algunos meses, en algún tema de violencia, de hecho mucho peor, atropellaron a una señora en Torreón con la gente de Grupo Orlegui, justamente afuera, y la mataron. O sea, que aquí estamos hablando de que unos policías y unos güeyes ahí se pelearon y se los llevaron, o sea, pero aquí estamos hablando de que incluso mataron gente, mataron, o sea, morir, 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 ya no existe, y ahí no pasó nada. Ahora, algunas horas después, inclusive hubo hoy un partido de la femenil y no pasó nada, ya no se vetó a nadie, ni a la afición, ni a las barras, ni a nada, fíjense qué curioso. No sé, aquí en el Jalisco, este torneo yo creo que ha habido dos o tres golpizas por afuera y todo bien, no se ha vetado. Por ejemplo, allá en el Estadio Azteca esta semana o la pasada hubo una persona que también la dejaron moribunda ahí y no pasó nada, digo, digo. A mí lo que se me hace curioso es que yo les digo, yo estoy en pro de que cualquier persona que vaya a hacer algún desmadre se le castigue, como es, lo que es, ¿no? Se le castigue, ¿algo debes? Páguelo. Ah, todo muy bien. Pero, ¿por qué resulta que unos hacen desmadres y los vetan y todo como debe ser y otros no? Fíjense que a mí se me hace muy curioso ese tema y, bueno, simple y sencillamente te habla de la mafia que existe en el fútbol mexicano, en donde solamente los equipos que no están de su lado, como en este caso Chivas, que los anda queriendo dejar a Televisa y a toda su cúpula, pues, bueno, nos metemos en estas broncas. Así que, pues, bueno, señores, díganme ustedes qué opinan de este tema, cómo lo ven y, pues, bueno, siguiente partido de Chivas sin barra. Pues, bueno, señores, hace unos días estuvimos hablando del tema Chiquete Orozco a Europa, ¿no? Esto lo estarán recordando porque tiene como una o dos semanas que empezó a salir este rumor y cómo es que cayó este rumor, pues, bueno. Después de que sonara el hecho de que justamente Chivas estaría interesado en traerse a lo que viene siendo el chúquilo sano para el rebaño sagrado, pues, bueno, también empezó a sonar el famoso hecho de los intercambios, ¿no? O sea, esto fue hace un tiempo, hace una semana o dos que los intercambios, ¿no? Y esos intercambios o este rumor decía que Chivas estaría trayendo al chúquilo sano para acá y mismo Chivas estaría mandándoles al chiquete Orozco para allá, o sea, para Europa, para el PCB, más un dinerito, para con eso saldar, en este caso, al chúquilo sano. Una situación interesante, una situación que, pues, bueno, así empezó a sonar, ¿no? Hasta ahí. Yo les empecé a decir a todos ustedes que yo creía que para empezar esto no se daría porque, número uno, pues, el chúquilo sano, yo soy de los que cree que sigue teniendo la edad y el potencial para quedarse en Europa, ¿no? Ese es un punto. Ahora, yo les dije en su momento también que yo soy de los que cree que no creo que en este momento se fuera Chiquete Orozco porque en ese momento aún no había nada, o sea, no hablaba nadie, no nada. Entonces yo lo veía que la verdad que totalmente, pues, no posible, así de simple, ¿no? Pues resulta, señores, que este tema ha cambiado. Han empezado a informar ciertos periodistas que resulta que la gente que maneja a Chiquete Orozco están realmente haciendo o están con un interés verdadero intentando acomodar al jugador en Europa. Resulta que esto lo acaban de confirmar algunos periodistas. Resulta que, sí, señores, quienes nos representan ya están buscando, y no solamente al PSV, están ofreciéndoles ahora sí que su producto a todos lados, ¿no? A donde gusten, de aquí para allá. Están buscando a todos lados porque consideran que Chiquete Orozco, pues, bueno, ya tiene el nivel. Yo soy de los que creen que Chiquete Orozco sí tiene mucho potencial para Europa. Ese tipo de jugadores altos y defensas así, zurdos, todo eso, son, o sea, es lo que justamente buscó Europa. Obviamente, pues, ya llegando, pues, ya nada más da el nivel y creo que con eso estaremos 100%, ¿no? Pero, señores, la verdad que una cosa interesante, una cosa increíble. No sé, ya como que a mí no me gustaría que se fuera Chiquete Orozco. ¿Por qué? Porque la verdad, señores, es de que Chivas ha dejado a lo largo de los años ir muchos jugadores para allá, cumpliéndoles el sueño de Europa. Y, pues, a Chivas yo no veo que nos dejen nada. O sea, yo como equipo, pues, ah, sí, se va. Y luego, oye, ¿y mi equipo? ¿Y aquí qué hago? Entonces, yo la verdad, señores, es que el fútbol mexicano crece. Señores, yo estoy harto ahorita del fútbol mexicano y que la selección y que a mí me ha le mauser. Yo lo que quiero es que aquí en Chivas queden campeones. Yo pondría una cláusula. A ver, mijo, ya que quedes campeón, te mandamos a Europa hasta barato, si quieres. Te mandamos hasta barato, pero primero déjanos un título. Porque la verdad es que ya nomás ir a cumplir sueños así, ¿no? Pues, pareciera que aquí es una empresa caritativa aquí, ¿no? Pero, bueno, señores, el tema cambia. Ese tema de que ahora resulta que la gente que lo está manejando sí están realmente buscando. Eso cambia mucho el tema. Eso abre una verdadera posibilidad de que el jugador se pudiera ir para Europa. Más allá del intercambio con Chucky, simple y sencillamente, a lo mejor se lo pueden mandar a préstamo, ¿no? Y lo que sea. Entonces, no sé, una cosa interesante. Díganme ustedes, aquí en los comentarios, ¿creen que Chiquete tiene nivel París-Europa? ¿Creen ustedes que aceptarían? Si tú fueras el que, oye, aceptas mandar a Chiquete por traer a Chucky, díganme ustedes qué opinan, señores. Y, bueno, estaremos hablando al respecto de este tema. Pues, bueno, señores y hermanos, espero que este video les haya gustado. Recordarles que si les gustó, suscríbanse y esténse siempre al pendiente. Hoy hay muchas noticias, así que ahorita, al ratito, estaremos hablando de todo lo demás que viene. Y, pues, nada, señores, agradecido con todos ustedes. Cuídense mucho. Y creo que no me queda nada más que decirles que, como siempre, como siempre, como siempre, ¡Arriba las chivas! ¡Vámonos!